Al ser requerido sobre el por qué Casa Abierta nunca tuvo su capacidad colmada, el psicólogo Mario Souto de la CDI Regional Norte afirmó que la internación es el último recurso y que el tratamiento ambulatorio es el mejor camino para tratar a los adictos. Hay que priorizar lo ambulatorio y no lo de internación. Se prioriza lo ambulatorio porque la persona que tiene un uso problemático de sustancias, no podemos meterlo en una burbuja durante tres meses y trabajar con él, porque después vuelve a su entorno. Entonces, lo que da mayor resultado es el trabajo ambulatorio. Y es lo que priorizamos. La internación es lo último que usamos. Da mucho más resultado trabajar en la zona, en el barrio, en la cuadra que vive, de forma ambulatoria y como lo que estamos priorizando, que internar. ¿Valió la pena un millón de dólares de inversión en vez de invertirlo en ambulatorios? En ambulatorios se están invirtiendo. Valió la pena. ¿Usted cree que está funcionando bien Casa Abierta acá? Nuestra función como consejo que venimos es a trabajar lo que es la red nacional y en este caso la red regional y lo que priorizamos es todos los dispositivos. ¿No tenía conocimiento de este tipo de denuncias del chofer, como usted lo aclara? No, la verdad que nosotros estamos en nuestra problemática de Rivera y tenemos mil temas y más nosotros como directores departamentales tenemos una cantidad de temas. Es un tema puntual. O sea, no vamos a... ¿No tenía conocimiento? No, no. ¿No se llegó a tocar a la lectura de esta reunión a esta hora? ¿No se tocó el tema? Sí, sí, ya se tocó. La intendencia ya resolvió. ¿Van a cambiar el chofer? Me enteré ayer cuando me dijeron. ¿No viene por un tema del chofer restando la importancia a unas denuncias que son muy graves, realmente muy pesadas? Sí, es un tema puntual de un trabajador que no leí la carta del trabajador. Nosotros no venimos por el tema del chofer. ¿Que no preocupes a la Junta Nacional de Drogas que aquí hayan irregularidades como él denuncia públicamente? Hay mucho dinero en danza también. Me imagino que se probarán después con los ámbitos que corresponden. ¿Es normal y natural usted, psicólogo, de que un ingeniero agrónomo atienda pacientes psiquiátricos? Es un tallerista. No atiende pacientes psiquiátricos. Primero, lo que nos compete como consejo es trabajar lo que tiene que ver con la red nacional. Esto se tiene que dirimir y como ya se está haciendo con las instituciones socias que trabajan en la región.